Hola, hola chicas y chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros una nueva sección. En este caso, bueno, he intentado, he querido hacer esta sección, más que nada porque hay gente que últimamente me está diciendo mucho con esto de la crisis y demás, que base recomendaría que fuese barata pero que fuese buena, que lápices de ojos me gustan más, que sean baratos, que duren más, cosas así, cosas que sean baratas y que funcionen bien. Entonces, bueno, he decidido hacer esta sección que, bueno, hay a varias personas que ya se lo había visto, secciones de este tipo y no me había animado, pero la verdad que con lo que me están preguntando últimamente he decidido hacerla y se va a llamar lo mejor low cost. En este caso vengo a enseñaros bases de maquillaje porque más que nada es lo que más me han estado preguntando y quiero enseñaros unas cuantas bases de maquillaje que yo utilizo que son low cost y que para mí son bastante buenas. Entonces, nada, que si queréis saber cuáles son y queréis saber un poquito más de ellas, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues en este caso vengo a enseñaros cuatro bases de maquillaje y ya veis que yo no soy de tener muchísimas bases. De hecho, ahora tengo más desde que esta chica me mandó los neceseres, que ya sabéis que uno venía con muchas bases de maquillaje. Y bueno, yo las que yo tengo siempre suelo comprármelas de marcas que sean más o menos económicas porque ya sabéis que ni me puedo permitir comprarme marcas caras. Es verdad que ya sabéis que, bueno, hay alguna vez que otra que tengo algún capricho de estos carillos que todas tenemos y lo que hago es ahorrar lo que puedo y comprármelo en cuanto puedo. Entonces, bueno, yo ya sabéis que soy de comprarme marcas que sean económicas pero que me salgan bien. Y bueno, pues tengo cuatro bases de maquillaje de las que os voy a enseñar y que a mí me parecen bastante económicas, no me parecen caras. Creo que la única base de maquillaje que yo me he comprado que sea cara es la Studio Fix Fluid de MAC y además fue un regalo de cumpleaños de mi abuela que ella no podía ir a comprármelo y me lo compré yo con su dinero, con el dinero que ella me dio. Así que bueno, voy a enseñaros estas bases de maquillaje y voy a ir diciéndoos las características que yo le veo a cada una, el resultado que me da y precio y cosas así, ¿vale? Y dónde las podréis encontrar. Así que bueno, no os las voy a enseñar por orden de cuál me gusta más a cuál menos porque si os digo la verdad me gustan todas bastante, pero bueno, voy a enseñaroslas así como las tengo, ¿vale? Aquí misma. Entonces, bueno, la primera que os voy a enseñar es esta de aquí, es la Stay All Day de Essence, es de larga duración, pone que dura 16 horas, cosa que bueno, eso es mentira, ya os lo he dicho en los vídeos donde me he comprado esta base porque no es la primera que tengo, de hecho creo que he gastado ya dos botes, este es el tercero. Y bueno, pues es una base que a mí me gusta mucho, es la número 10 que es la Soft Beige, es de subtono amarillento y es una base de maquillaje que a mí me gusta bastante, es bueno, contiene 30ml como casi todas las bases. Sí que es verdad que es una base no dura 16 horas como pone el botecito, porque más que nada por el precio que cuesta una base de tan larga duración va a ser que no. Entonces, bueno, es una base de maquillaje que a mí me gusta mucho, no sé deciros ahora si es oil free, si está libre de aceites, ya os digo que no me acuerdo ahora mismo, me llamaréis loca seguramente, pero es una base que para mí, no en cuanto al tono, sino en el acabado y demás, se me parece bastante a la Studio Fix Fluida MAC. En cuanto al tono ya os digo que no, porque después de haber probado otras bases de maquillaje, de hecho esta es la primera que yo probé, esta tiene la base como más anaranjada, pero en la piel se asienta bastante bien, ¿vale? Tenéis que echar poca cantidad, eso sí, porque si no es muchísimo lo que se nota el naranja, pero bueno, con poca cantidad y bien extendido se asemeja muy bien al tono de piel, de hecho yo es la que utilizaba hasta hace unos 6 meses, 7 meses más o menos, solamente utilizaba esta base que era la que usaba a diario y bueno, es una base que es bastante espesa, ¿vale? Es bastante espesa y a la hora de extenderla es como pastosa, pero ya os digo que es una base que cubre muy bien, de hecho bueno, aquí vais a ver que es un poco anaranjada, pero ya os digo que se asemeja muy bien al tono de piel, ¿vale? Ya sabéis siempre que la mano la tenemos más clarita que la cara, es mi tono de piel y es una pasada, a mí por lo menos me gusta mucho, es una base que se asienta muy rápido, ya os digo que es bastante pastosilla, que sí que os puede costar a lo mejor un poco extenderla, no os digo que no, porque yo después de probar otras bases de maquillaje no puedo deciros que es la que más me gusta, ¿vale? Pero es una de las que más me gusta y de las que más uso. Así que bueno, esta es una de ellas, el precio es de 4 euros, si no recuerdo mal, no sé si ahora ha subido, pero era de 3 euros 99, si no recuerdo mal, y la podéis encontrar en perfumerías o en sitios donde vendan essence, ¿vale? Lo que también me gusta es que tiene dosificador, dura bastante sin brillos, a mí me suele durar como unas 7-8 horas sin brillos, unas 7 mejor dicho, ya os digo que no dura 16 horas ni vamos, ni de lejos. Una cobertura media, yo diría que sí, que media, una cobertura media, cubre las rojeces y demás, y bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, la siguiente base de maquillaje que esta os la tengo que sacar en un productos terminados o en un finiquitados, como se llama en mi sección, es esta de aquí, es la Skin Match de Astor, de hecho esta base de maquillaje le dije a Adrea, del canal El Diario de Adrea, le dije que a mí era una base que me gustaba mucho porque me preguntó, porque preguntó que qué base le recomendábamos y demás, y bueno, pues yo le recomendé esta, a mí me gusta un montón, es una marca que no testa en animales, ya sabéis que Astor no testa en animales, y a mí me gusta mucho, lo que no me gusta es el envase que es de cristal, y que para el viaje, pues es bastante engorro, que sea de cristal por si se te rompe o lo que sea. Pero bueno, es una base que a mí me gusta un montón, de hecho la tengo que reponer porque me encanta, es el tono 103, es el porcelain, creo que hay uno más bajo que este, pero me parece que no lo venden en España, no lo sitios, no lo sé. Y yo os digo que es una base bastante clarita, es también de subtono amarillento, está, bueno, pone que es el maquillaje fusión, que es una perfección invisible, tiene factor de protección solar de 20, y deciros que es una base que a mí me duró, este bote me duró como unos, no sé deciros, tres meses, dos meses y medio, tres meses por ahí. Me gusta mucho, yo con un par de pumps ya tenía para todo el rostro, de aquí no os puedo sacar nada, pero os puedo decir que es una base cremosilla, pero más bien tirando un poco a líquida, ¿vale? A mí me gusta, me gusta muchísimo, además se adecua muy bien al tono de la piel, se unifica el tono de la cara, elimina bastante bien las imperfecciones, las disimula bastante, es de cobertura media, y a mí por lo menos me encanta, me parece que está genial y que cubre bastante bien y todas estas cosas. Sin brillos me dura un poco más que la otra, igual me dura unas ocho horas o por ahí, y ya sabéis que yo tengo la piel mixta grasa, entonces bueno, la frente, la zona de... en la frente, la zona del tabique nasal y en los pómulos, pues me acumula bastante grasa, pero ya os digo que me aguanta bastante bien los brillos, ya os digo que unas ocho horas me lo aguanta tranquilamente. El precio de esta base yo cuando la compré fueron nueve euros, si no recuerdo mal, con el Necessaire que venía de regalo en navidades, pero ahora mismo no sé si habrá bajado de precio o lo que sea, porque ya sabéis que los precios varían mucho. Entonces bueno, yo me la compré en Mercadona, la podéis encontrar en cualquier perfumería donde vendan Astor, en cualquier centro comercial que tenga perfumería. Es una base que a mí me gusta mucho porque cubre bastante bien y porque no te deja la cara como de esto tiesa, de esto que notáis que lleváis una máscara en la cara, deja la... es bastante natural y a mí me gusta un montón. Deciros también que esta... hay mucha gente que me dice que se le oxida en la cara, tenéis que echar poca cantidad también porque ya sabéis que si echáis mucha base de maquillaje vuestra piel no es capaz de asimilar tanto, de poder chupar tanta base y se os puede llegar a oxidar, pero ya os digo que con un par de pumps bien extendido es perfecta, me encanta. La siguiente base que vengo a enseñaros, creo que la han descatalogado, es la Infinite Matte de Catrice, yo utilizo la 020 que es la Honey Beige, es de subtono amarillento también, pero a diferencia de las otras dos que os dije, esta base tiene como un... una base como grisácea, no sé deciros, es... a mí por lo menos me gusta un montón, bueno viene con el dosificador, ¿vale? Y nada, ya os digo que es una base que tiene como una... es una base que tiene como un subtono así como amarillento, pero a su vez un poco grisáceo, ¿vale? A mí me encanta, ya veis que es una base cremosa que no se escurre, perdonadme si me oís la voz un poco rara, pero es que no sé por qué me ha entrado ronquera, y bueno, simplemente esta base de maquillaje es muy muy cremosa, no tiene nada que ver con la de Essence, que os había enseñado antes, es una base súper cremosa al tacto, la otra era más seca, y bueno, deciros que esta base da como un efecto frescor una vez os la estáis aplicando, se unifica muy bien el tono, cubre bastante bien, tiene una cobertura media para mí, y la verdad es que a mí me encanta, bueno, no se nota porque es mi tono de piel, ¿vale? Pero deja la cara completamente mate, tarda un poco en asentar, o sea, no en asentarse, en dejar la cara mate completamente, una vez absorbido la base queda la cara completamente mate, no necesitáis matificar con polvos ni nada, yo solamente matifico cuando sé que voy a estar varias horas fuera para que me dure más, y a mí me encanta, tiene... además tiene un olor agradable, es un olor como a crema, pero agradable, como a bronceador, pero muy sutil, tampoco es exagerado, ¿vale? Y es una base que a mí me encanta, lo que no me gusta tampoco es que viene en... que el packaging es de cristal, es semi mate, que por una parte sí me gusta, porque así veis el producto que os queda, pero para viaje y demás pesa más, y además tenéis, corréis el riesgo de que se rompa, ¿vale? Pero bueno, es una base que a mí me gusta mucho, el precio es de 6,99€, no sé si la encontraréis en algún lado, porque creo que está descatalogada esta, y yo la compré en perfumerías de la UZ, ¿en de la UZ puede ser donde la compré? Sí, en de la UZ, aquí en Asturias, yo la compré en de la UZ y la verdad es que me gusta muchísimo, es oil free, tengo que deciros que también se me había olvidado que la de Astor es oil free también, y bueno, que es oil free, que es de larga duración, es hidratante, ya os digo que a mí me gusta un montón, así que si la podéis encontrar todavía por ahí, os la recomiendo, pero deciros que tampoco es la favorita de las que estoy utilizando ahora. Y bueno, la última, como mi súper favorita, porque la estoy utilizando mucho y creo que se va a poder ver en el envase, es la photo finish de Catrice, ya veis como la llevo, ¿vale? Y es una base de maquillaje que a mí me encanta, no me gusta tampoco que el packaging es de cristal, este es redondo, el otro era cuadrado, pero bueno, ya os digo que en parte sí me gusta para ver la cantidad que queda, ¿vale? Porque por ejemplo la de Essence no se puede ver. Entonces, bueno, esta sí se puede ver, es una base líquida también, es el tono 010, contiene también 30 mililitros y bueno, deciros que esta es libre de aceites, es una base que se, dicen que se parece bastante a la foto Ready de Revlon, que ya sabéis que tiene como pigmentos reflectantes para dar un aspecto a la cara como más saludable, que en las fotos salga la piel como más resplandeciente, como que salga más, no sé deciros, como que vuestros rasgos se definan mejor y da luz a la cara, ya de por sí, no os hace falta ponernos una prebase iluminadora ni llevar iluminador si no queréis. Tampoco puedo deciros que sea muchísima luz la que da porque no, es una luz útil pero que se nota, ¿vale? Que se nota que tenéis la cara saludable, que si a lo mejor tenéis un día de estos que nos levantamos y decimos necesitamos un poco de luz, pues esta base a mí por lo menos me gusta muchísimo y para fotografía me encanta. Deciros que bueno, está dermatológicamente testada, igual que las otras que os enseñé, es para todo tipo de pieles, a mí me gusta un montón y también deciros que bueno, viene con el dispensador y que al igual que la otra, no sé dónde me la voy a poner ya, al igual que la otra, voy a ponerlo en esta esquinita. Al igual que la otra, es de subtono amarillento, pero también tiene como esa base tirando a grisácea, ¿vale? Pero que no se os nota la cara gris ni nada, para nada, ¿vale? Pero bueno, ya veis que también es cremosita, es igual de cremosa que la anterior, la Infinite Matte, yo diría, y bueno, es una base que se asienta súper bien, súper rápido, tiene un olor también muy agradable, hombre, huele un poco a rosas, hay gente que eso no le gusta, a mí por ejemplo el olor a rosas no me gusta nada, pero tampoco es un olor exagerado, ¿vale? Es un olor sutil que una vez que se asienta la base no viene el olor ni nada por el estilo, por lo menos a mi forma de verlo, ¿eh? Entonces, bueno, es esta base de aquí, no sé si se va a poder ver, pero ya veis que tiene como una cierta luz que no tenía la otra, la otra queda mate completamente y aquí, no sé si se podrá ver, por aquí queda como un toquecillo de jugosidad, de luz, muy bonita, ¿vale? Es la base que más estoy utilizando, es la que estoy utilizando a diario, básicamente. Bueno, nada, deciros que no sé si esta la han descatalogado o no, ahora mismo no me acuerdo, yo sé que en mi perfumería este ahora mismo está agotado, pero me dijeron que iban a traer más, así que me cargaré con otras dos o tres bases para tenerlas de repuesto. Es una base que a mí por lo menos me encanta, yo no sé si es igual que la foto ready de Revlon, porque no la he probado, pero he visto algún review por ahí y sí que se parecen bastante. Y la foto ready de Revlon cuesta como unos 20 euros, 21 euros, y esta la podéis encontrar también por 6,99 euros en perfumerías donde vendan Catrice, ¿vale? Así que es una base que me gusta muchísimo y que, no sé, a mí me parece que hace una piel radiante, una piel perfecta y yo estoy encantadísima con esta. Me dura unas 8-9 horas sin brillos, ¿vale? Tanto la Infinite Matte como la Photo Finish me duran bastante sin brillos, unas 9 horas tranquilamente, y la verdad es que a mí me encantan, me encantan, me duran mucho sin brillos, ya os lo digo, yo siempre suelo estar unas 10-11 horas maquillada y me aguantan bastante, bastante bien sin brillos. Así que os la recomiendo, sin duda. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de lo mejor low cost en bases de maquillaje. Espero que os haya gustado, tengo que deciros que ahora mismo estoy probando otra base de Catrice que me llegó desde Perfumería Sana para probar. Tengo unos cuantos productos de Catrice para probar y bueno, no os puedo decir nada porque la he estrenado hoy, llevo una hora maquillada y tampoco puedo deciros gran cosa, pero la primera impresión sí que es buena, ¿vale? No os puedo decir que la meta aquí porque ya os digo que tengo que mirar cuánto me dura sin brillos y cosas de estas, pero de momento me está gustando, ¿vale? De momento a la hora de aplicarla y demás sí me ha gustado. Pero bueno, nada más deciros que de momento estas cuatro bases son con las que yo me quedo de las mejores para mí low cost. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado un manito hacia arriba como siempre. Espero que me digáis si os gusta esta sección para haceros más adelante BB Creams, para haceros lápices de ojos, sombras o paletas de sombras que sean baratas y que estén bien. Y bueno, labiales y todas estas cosas, ¿vale? Entonces nada, espero que os haya gustado, que espero que me dejéis todos vuestros comentarios por aquí debajo, que en la cajita de información os dejo lo que llevo en los labios y lo que llevo en las uñas. Y nada, que muchísimas gracias por seguir ahí. Espero que os sigáis suscribiendo en la pestañita de suscribirse y que muchísimas gracias por seguir viéndome y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo! ¡Chao!